La tumba ya está muy sola, sus años ya la opacaron Los días pasan muy tristes, ella sola y sin coronas Cual fuera la más preciada de amigos y familiares Es cierto lo que se dice, muriendo uno no es nada Te lloran solo un momento, te ponen tristes recuerdos Las flores cubren el campo, donde sepultan el cuerpo Vive la vida el momento, no desperdicies el tiempo Cuida bien los que te quieren y goza, goza la vida Acuérdate de esa tumba triste y muy abandonada Música Es cierto lo que se dice, muriendo uno no es nada Te lloran solo un momento, te ponen tristes recuerdos Las flores cubren el campo, donde sepultan el cuerpo Vive la vida el momento, no desperdicies el tiempo Cuida bien los que te quieren y goza, goza la vida Acuérdate de esa tumba triste y muy abandonada Acuérdate de esa tumba triste y muy abandonada